¡La la la! ¡La la bla! Silbando va, frotando su espalda por el sofá Es muy familiar, te sigue donde vas Y sale corriendo sin sus toledas Si si fu, si si fu, suena la flauta Si si fu, sa se si, fa fe fi Suena la flauta siempre así Silbando va, silbando va Se estira y se esconde detrás del sofá Le gusta espiar a quien ve pasar Y sale corriendo sin sus toledas Si si fu, si si fu, suena la flauta Si si fu, sa se si, fa fe fi Suena la flauta siempre así Silbando va, silbando va Frotando su espalda por el sofá Es muy familiar, te sigue donde vas Y sale corriendo sin sus toledas Si si fu, si si fu, suena la flauta Si 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 fu, sa se si, fa fe fi Suena la flauta siempre así ¿Te ha gustado la canción? ¿Te la quieres aprender? Venga, yo te ayudo Primero tendrás que escuchar una parte Y después repetirla lo mejor que puedas ¿Empezamos? Si si fu, si si fu, suena la flauta Si si fu, sa se si, fa fe fi Suena la flauta siempre así Silbando va, silbando va Frotando su espalda por el sofá Es muy familiar, te sigue donde vas Y sale corriendo sin sus toledas Si si fu, si si fu, suena la flauta Si si fu, sa se si, fa fe fi Suena la flauta siempre así Silbando va, silbando va Se estira y se esconde detrás del sofá Le gusta espiar ¿A quién ve pasar? Y sale corriendo sin sus toledas Si si fu, si si fu, si si fu, suena la flauta Si si fu, sa se si, fa fe fi Suena la flauta siempre así Silbando va, silbando va Frotando su espalda por el sofá Es muy familiar, te sigue donde vas Y sale corriendo sin sus toledas Si si fu, si si fu, suena la flauta Si si fu, suena la flauta Si si fu, sa se si, fa fe fi Suena la flauta, si si fu, sa se si, fa fe fi Siempre así ¡Gracias!